Y mucha gente me criticaba, oye, ¿por qué dejas entrar a la gente al centro de distribución? ¿Se van a llevar los secretos de la empresa? Y le dije, no, no, no. Vamos a hacer un análisis de cuántas semanas de vida tienes como organización. Wow. Y entonces proyectamos sus ingresos. Decías, oye, tus ingresos están, desaparecieron. Pero todavía tienes una cantidad de ingresos muy importante. Entonces, o renegociamos, o metes más dinero, o pateas cosas, o algo. Porque si no, va a cerrar tu empresa. Esta Cabrón Podcast. Diálogos y negocios con Luis Valls. El episodio de hoy, Luigi Gali. Hola amigos, ¿cómo están? En un capítulo nuevo de Está Cabrón, pero sí se puede. Una cosa es ser un gran líder dentro de una empresa. Y otra cosa es ser tu propio líder fuera de la empresa. Luigi, gracias que estás con nosotros. Me encanta que estés aquí. Vamos a hablar de Luigi la persona, de Luigi el empresario, de Luigi el consultor. Y, ¿qué está cabrón en las empresas ahorita? Desde tu punto de vista, hoy que lo ves de fuera, ¿qué está cabrón en las empresas? Primero, muchas gracias Luis por invitarme. Es un placer volverte a ver. Hace mucho nos veíamos. Sí, sí, sí. Nota aclaratoria. Vivo en Monterrey, pero soy chilango. Bueno, pero está bueno, pero viene grandote de Monterrey. Eso sí. Y tiene calor como de Monterrey también. El panorama en México empresarial, pues, la verdad es que es muy parecido al de toda la vida. Ok. Falta mucho. Sobre todo el empresario mexicano. Me parece tristísimo esta frase que cada vez es más célebre, ¿no? De empresarios ricos y empresas pobres. Nos falta mucha cultura empresarial y se notan en las organizaciones. Cada vez hay más tensión, cada vez más ansiedad, cada vez hay más insatisfacción, cada vez hay más rotación. Las personas son tratadas como un número, un activo que lo usas y lo desechas. Entonces, sí, creo que falta muchísimo. Paradójicamente, todo eso te lleva a tronar la empresa, ¿no? No es un tema solamente ético, moral o humanista. Claro. Es un tema de empresa, ¿no? ¿Cómo construyes una cultura organizacional que sea la ventaja, como te diga, más importante? Es la única diferencia hoy en día, desde el punto de vista. La cultura que puedes construir. Ok. Todo lo demás está disponible. Ya la tecnología está tan abierta. Los capitales están ahí. Y la cultura organizacional sí hace toda la diferencia. En algún momento, cuando dirigía a Comex, todavía en la parte cuando todavía llevaba operaciones, hace mil años, cuando me dan el premio a la ejecutiva del año en logística. En logística. ¿Recuerdas que era mi primer? Sí, sí, sí. Mis inicios estaban ahí en las operaciones. Y mucha gente me criticaba, oye, ¿por qué dejas entrar a la gente al centro de distribución? ¿Se van a llevar los secretos de la empresa? Y yo dije, no, no, no. A ver, te puedo dar los manuales, los procedimientos, los KPIs, el sistema ERP que usamos, el warehouse management system que usamos. Sí, sí, sí. Y tú puedes construir un centro de distribución exactamente igual, enfrente. Sí. A unos metros. No operaría igual. Por la gente. Por la gente. Sí hace una diferencia. Y no lo digo como una frasecilla barata. No, 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 tú lo viviste. Verdaderamente es la única ventaja competitiva. El equipo de trabajo, no solo la parte del talento, sino cómo trabajan en conjunto. Ahí están las grandes oportunidades. Y yo creo que es donde más lastimamos hoy en día como empresarios, nuestras culturas organizacionales. No sé si por desconocimiento, espero que sea solo por desconocimiento, no sea tan perverso. Pero bueno, mucho que hacer todavía en el sector empresarial de nuestro país. Pero la cultura organizacional, ¿se rompe con el punto de quiebre del COVID? Porque se van a home office, porque tienen que cerrar unos. ¿Estábamos preparados para un cambio de cultura organizacional? No, no, no. A todos nos agarró de sorpresa. ¿Y cuál fue la estrategia? Por ejemplo, ¿tú qué estrategia utilizaste para recomendar, para hacer este cambio de cultura organizacional? A ver, el COVID sí es un antes y después de nuestro país. En el nivel empresarial y en el nivel salud. Y evidentemente, las primeras recomendaciones, lo primero que haces es sobrevivir, como muchos. Sí. O sea, lo primero que empezamos a hacer es, pasamos de los KPIs, pasamos del estado de resultados, al flujo efectivo. Sí. ¿Quién mandaba en la empresa el flujo? Sí, sí. Y yo le comentaba a clientes, vamos a hacer un análisis de cuántas semanas de vida tienes como organización. Wow. Y entonces proyectamos sus ingresos, decías, oye, tus ingresos están, desaparecieron, pero tú tienes una cantidad de ingresos muy importante. Entonces, o renegociamos, o metes más dinero, o pateas cosas, o algo, porque si no, va a cerrar tu empresa. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es, evidentemente, buscar estrategias para sobrevivir. Esto es importantísimo, ¿no? Ajá, ajá. De ahí, con un poco de tiempo, pues ya decías, a ver, ahora, ¿cómo me replanteo en un paradigma que sí nos cambió a todos? O sea, muchos ya no regresamos a oficinas. Sí. O sea, vimos también las bondades de pronto conectarte en Zoom con el equipo. Pero, paradójicamente, trabajamos más horas, ¿eh? Mucho más horas, sí. Nos volvimos muy productivos, porque no hay el cafecito y el... Sí, sí. Estás junta tras junta, y de pronto tienes que volver a recontrar tu balance. Pero ya cambió, todo nos cambió. La conciencia de la logística, por ejemplo, en las empresas, la entrega, la conciencia de cuidar los gastos, saber dónde administrar, saber dónde estás construyendo valor. Hicimos, de hecho, salió un concepto que me pareció interesantísimo de esta crisis. Yo sé que la empresa la puedes medir desde dos polos opuestos, el costo o el valor. Esto es bien interesante. Mientras más valor estás creando, el costo deja de ser relevante. Ok. Fíjate. Sí, sí, sí. Mientras menos valor, entonces costo. Entonces yo de pronto decía, a ver, un vendedor, en la medida que el agente de ventas es malo en las ventas, y te dice, me voy a ir a... quiero viáticos, y te dice, hijo, le quieres dar lo menos posible. Sí, sí, sí. No. Pero si el cuate te genera un millón de dólares en un mes... Sí, se puede ir al mario si quieres. El gasto no es importante, es la creación del valor. Y entonces este concepto de costo y valor, lo platicaba con muchos de mis clientes, con muchos amigos incluso, es decir, ¿dónde estás tú? Porque muchos nos dimos cuenta que éramos costo. O sea, generaban, buscaban ahorrar el costo en lugar de generar valor. El paradigma debe estar en el valor. Pero además, muchos nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día, y el COVID te forzó a eso. O sea, en el medio que de pronto el negocio está por subir, te empiezas a cuestionar, ¿soy un costo en la empresa o soy la persona que está creando consistentemente valor? Eso es interesante. Amigos, apunten esto. Esto es oro molido. Oro molido. ¿Ustedes dónde están? ¿En el lado del costo o en el lado de que generan valor? Y es una autoconciencia, nadie los va a regañar. O sea, no es un tema de, ahora sabes qué, pues vete de castigo a la esquina. No, es entender qué posición tienes. Pero fíjate, Luis, algo que es interesante, sabes que me apasiona el mundo de la empresa. Sí, sí, sí. Pero yo veo el mundo de la empresa como un espejo de la vida misma. De reflejo, sí. Y de pronto lo puedes llevar a tu casa. ¿Qué valor le estoy generando a mis hijos, por ejemplo? O a mi pareja, o a mis amigos, o a mis padres. O eres un costo. O soy un costo para mis padres, o para mi pareja, o para mis hijos. Entonces, al final tú tienes que estar siempre pensando, ¿cómo estoy construyendo valor a la sociedad? Que debería ser casi un obligado. ¿Cómo le entrego algo a la sociedad? ¿Cómo construyo este valor? Y estas reflexiones nacen a veces de estas crisis. Yo creo que las grandes crisis o te revientan o te redefinen. Y si sales bien, sales con mucha fuerza. Pero algo bien importante, amigos. Si ustedes son emprendedores, navegantes en solitario, que pusieron su changar, o se pusieron su sistema de servicio digital, si generan mucho valor, no se preocupen del costo. Claro. Porque yo genero valor, pero como no puedo gastar, no lo hago. Entonces, ya dejaste de generar valor. Entonces, romper ese miedo para crecer. Porque además, el que genera valor, produce. Claro. Y si produces, ganas. 100%. Otra gran reflexión que salió de esta pandemia es esta conciencia de aprender a decir no. Dificilísimo. Dificilísimo. Pero es bien interesante. ¿Qué tiene el ejecutivo? Esencialmente, la administración de su tiempo. ¿En dónde pongo mis recursos, mi energía, mi atención? Cuando no sabes decir no, tu tiempo se diluye. Aprendemos en la pandemia a decir no porque él no protege tus sí importantes. Claro. Bueno, es obligado saber qué es importante en tu vida. Dónde están tus sismas. Muchas veces no sabes ni qué queremos. Entonces, avientas sí y no sin ninguna lógica. Pero, aprender a decir no, no, aquí sí. Aquí voy con todo. Voy con toda la fuerza. ¿Es como elegir tus batallas? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero creo que cada vez es más claro. En medio de una pandemia, de pronto dices, ok, ¿en dónde pongo la energía? ¿En dónde pongo mis SIS? ¿Y en dónde de pronto voy a decir, voy a ser celoso de mi tiempo, celoso de mis recursos, celosos de mis inversiones? Porque si no, ahí quedas. Y la toma de decisiones. Es fundamental, ¿no? No puedes pensar en un director sin toma de decisiones. Claro, o alguien que está haciendo su emprendimiento o alguien que está haciendo consultoría. O sea, la toma de decisiones con base a lo que generas de valor. Ahí no es costo, es lo que tú vales y es lo que vas a cobrar. Claro. ¿No? Claro. Entonces, te vuelves único, de alguna forma, porque a ti es muy claro que yo sí te genero mucho valor, porque te doy esto. Por ejemplo, Luigi genera mucho valor en la consultoría. Sí. Les aseguro que pocos cuestionan lo que cobras. Sí, ¿no? Por la relación valor-precio. No, no, es que no, claro. Es valor-precio. Al final, si tú tienes un precio muy alto y el valor es poco, va a decir, ¿sabes qué? Pero hasta cinco mil pesos, dices, no, 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 ¿me pesa? Sí, sí, sí. Oye, cinco mil pesos. Sí, claro. Porque no quiere nadie gastar ni un peso en algo que no crees que está generando un valor. Entonces, esto me parece fundamental, ¿no? Y al final, no solo tomamos decisiones, ¿qué es lo que hace un ejecutivo? Lo he estado pensando mucho. El ejecutivo lo que hace es resolver problemas. Es lo único que hacemos. Todo el tiempo. Fíjate que algo que veo con muchos chavos, que de pronto me toca la oportunidad de dar alguna clase, que es algo fascinante, ¿no? Y me dije, hijos, Luigi, no quisiera tantas broncas. No, le dije, es al revés. Es un dulce intelectual. Claro. ¿Sabes por qué te pagan? Por la capacidad de resolver problemas. Mientras más capacidad de resolver problemas, mejor te va a ir en la vida. ¿Y cómo rompe el miedo para resolver problemas? Bueno, lo primero que hay que separar, y aquí déjame introducir un concepto que parece fundamental. Resolvemos dos cosas realmente. Esto es algo que aprendí de uno de mis maestros, de Alfonso. Resolvemos dos cosas. Problemas y problemáticas. Es lo único que vas a resolver toda tu vida. ¿Qué es el problema? Algo que requiere una solución práctica. Si no tuviera solución, no sería un problema, es un hecho. Alguien se murió. ¿Tienes un problema? No, hay un hecho. Lamentablemente, no hay nada que hacer. Si tiene solución, entonces es un problema. Todos los problemas se solucionan. Si no, sería un hecho. Los problemas los tenemos que solucionar. ¿Qué pasa? Que a veces los sufrimos. Sí. ¿Y entonces qué es la problemática? La problemática es mi actitud ante el problema. Claro. Ahí es donde pierden la mitad de los ejemplos. El problema no es un problema, sino cómo tomas tú al problema. ¿Cómo le entro? Como un ejercicio, un juego. Como un ejercicio. Como es, qué maravilla, tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Resolverlo. Pero cuando lo empiezas a sufrir, es cuando ya no quiero un problema, porque lo estoy sufriendo, porque tengo una actitud, es una dimensión psicológica ante el problema. Por ejemplo, hay un ejemplo que pone el mismo Alfonso, que me parece sensacional. El cuate va ahí al trabajo y va en su carro, se poncha la llanta. ¿Qué tienes ahí? Un problema. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la llanta. Cambiar la llanta. Pero el iluminado se baja y ya empieza a mentar más, carajo, cómo se... Le pega, le pega al vidrio porque se enojó y además se rompió la mano. Y rompió el vidrio. Y entonces ya tiene dos problemas. Un corajón. Pero la llanta sigue ahí sin cabrón. Sí, no resolvió el problema. Pero ya te hizo coraje. Ya le dio diarrea, ya trae dolor de cabeza, trae toda la espalda tensa. Sí, sí, sí. Llega a la oficina. Finalmente. Lo reciben. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Listos para arrancar el día? No, sí, bueno. Ni tan bien. Deja de platicarles. Me acaba de pasar y vuelve a revivir el problema. Está viviendo su problemática. No, es que no sabe el pinche desmargo. Llega la hora de la comida. Y entonces están todos ahí. Vamos a comer rico y unas carnitas asadas de blu. ¿Cómo va todo el día? Muy bien, ¿no? No vendí ese... Oigan, no. Dejen platicarles, cabrón. Se ponchó la pinche llanta y un desmargo. Ya volvió la misma problemática. Llega en la noche a su casa. ¿Cómo te fue, flaco? ¿Cómo fue? No, mamá. No sabes lo que pasó en la mañana. Se ponchó la pinche llanta y me tuve que pegar. Y además me tocaban y él no me dejaban. Y me rompí la madre. Y me inventaron, me ensucié y me duele a todo el pinche. Ya la arruinó también la noche. Iban a cenar. Y no, ¿qué vamos a cenar? No quiero saber nada de la chingada. Esta es la arruinía de la mayoría de la gente. Sí. Sigue sufriendo un problema que ya no existe. Claro, claro, claro. Pero lo puede llevar. Y hay gente que lleva sus problemas años. Sí. Los ejecutivos tienen que resolver problemas, no sufrirlos. Los problemas son para resolver, no para sufrir. Es cómo te cuentas la historia. Claro. De alguna forma. Cómo te estás contando las historias. Y además, ¿cómo se la cuentas a todos? Porque jodió a los del trabajo. A los que comió y a la mamá que llegó a su casa. ¿Y qué resolvió? Nada. Nada. Nomás que se generó una emoción negativa, una autoagresión a su cuerpo, le echó a perder el... Esa es la historia de muchos de los ejecutivos. Pero el tema de, como ejecutivo, tomar la decisión de contarte la historia de otra forma, donde tú estás para resolver problemas y problemáticas, no es un tema cultural, no es un tema latino. Tú ahora que estás viajando por Centro de Sudamérica dando asesorías, ¿no encuentras que hay un paralelismo ahí? Sin duda de uno. Porque yo creo que en Estados Unidos no pasa eso, o pasa menos. En el sentido de que no son tan, tan románticos con el tema de... A lo mejor lo voy a decir de tal forma. A lo mejor son más víctimas, ¿no? Te sientes más víctima. Y entonces el ser víctima, por lo único que buscas son recompensas, y la recompensa es que te digan, ¡ay, qué mal te fue! ¡Disculpa! ¡Ay, qué mala onda de la llanta! ¡Claro! Pero, ¿el ejecutivo sí está consciente o cómo logras hacer consciente que están para eso? Para que todos los que nos escuchen no tengan aquí, Luis, ya decírselos. Bueno, después lo contratan, si quieren. Pero, este... Aprendan esto. Esto es lo que él da. Y es una plática de amigos que ustedes van a entender cuáles son los pequeños cambios que pueden dar para ser mejores ahora. A eso vino Luigi. Sí, claro. Mira, hay una confusión normal en los ejecutivos porque queremos resolver los problemas con las emociones. Las emociones solo sirven para disfrutar. Usa las emociones para disfrutar con la gente que quieres, para celebrar cosas, pero no usa las emociones para resolver problemas. Al revés, eso solo genera más problemas. Incluso, por ejemplo, yo hago mucho este ejercicio con el equipo. Cuando hay un problema, ves cómo lo va redactando. A ver, redáctamelo sin emociones. ¿Cuáles son los hechos? El hecho del... Bueno, en el IPADE, te echas dos años de una maestría para poder entender cómo... Sí, sí. ...separar los hechos de las opiniones... Pero los casos son así. ...el hecho. A ver, ¿cuál es el tema que es...? Ok. ¿Qué alternativa es solución? Es metodología y es práctica. Es metodología. Es práctica. Y de pronto, una vez que empiezas a trabajar, dices, oye, ya le estoy agarrando incluso hasta disfrute. Sí. El disfrute de resolver cosas. Sí, sí, sí. Bueno, cuando un ejecutivo entiende que mucho de su crecimiento, mucho de su éxito personal está en la medida de la convocatoria que puede hacer, es fundamental, la toma de acción y su resolución de problemas. Eso es lo que define un ejecutivo exitoso. Entonces, cuando está consciente de eso, empieza a trabajar y se autoobserva. Cuando de pronto ya le metió la emoción, ya está metiendo los corajes, ya está metiendo adjetivos en vez de generar un juicio de hecho que describe, ya está metiendo... No, no, es que la bronca de producción, pero es que sí, es que el de producción es un cabrón. No, no, no. A ver, ¿cuál es el problema? Claro. Pero si le metes el adjetivo, distorsionas la solución. Y entonces no hay forma de resolverlo. Y no te vuelves práctico. No hay forma de ser práctico. Y después te vuelves muy emocional. Por eso dicen que un problema entre el cerebro y el corazón, el que se enferma es el hígado. Claro. ¿No? Al final es eso. 100%. Porque no lo resuelves, pero entonces ya tienes un tercero. Sí, sí, sí. Das el paso de salirte del mundo corporativo, de la belleza de la posición que tenías del mundo corporativo. Maravilla. ¿Qué te hace tomar la decisión en la parte emocional? Me imagino que hubo situaciones muy profesionales. Pero en la parte emocional, ¿qué te hace tomar esa decisión? ¿Tenías miedo? A ver, el miedo te acompaña todo el tiempo. Sí, claro. También como que tú tienes miedo de tomar una decisión equivocada. Y entonces eres prudente. O sea, yo, como le digo a mis hijos, el miedo es inevitable. Es una emoción humana. Sí. A lo desconocido, a de pronto tomar una decisión que de pronto implique un sacrificio. Por ejemplo, ahorita que decías del recorte de personal. Esa debe ser una responsabilidad del directivo. Sí. Cuidar a la gente. Si no es un gran fracaso. Cuando recortas gente, es el gran fracaso del ejecutivo. No fui capaz de tomar decisiones correctas o hacer las acciones adecuadas para que toda la gente siguiera en la empresa. Tuve que recortar. Es una responsabilidad. A veces no hay de más, pero yo creo que sí deberías de considerar siempre como un gran fracaso. Entonces, el miedo te acompaña todo el tiempo. Lo que digo a mis hijos, lo que hay que hacer con el miedo es que no te paralice. Claro. Que no te controle. Que lo observes y que luces para poder impulsar. Que no te evite hacer cosas. Claro. Cuando vas a emprender, claro, es inevitable. Pero te puede paralizar o de pronto puedes racionalizarlo. ¿Qué me está generando miedo? ¿Qué alternativas? ¿Qué acciones puedo tomar? Y en esas acciones empiezas a trabajar para disminuir. El miedo se disminuye con conocimiento. Sí. Con acciones. Sí, claro. Con alternativas. Cuando de pronto dices, ok, con preparación. O sea, a ver, párate a hablar en un auditorio de 6 mil personas sin preparación y vas a ver que el estómago... No, 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 te bajan. Pero después de haber preparado muy bien, que sabes de lo que vas a hablar, que has ensayado, ese miedo baja. Sí. Te queda el pánico escénico nada más, natural, pero no por el conocimiento. Simplemente eso te tiembla las patitas. Y eso le pasa, por ejemplo, a mucha gente de ventas. Cuando estás preparado, cuando conoces el producto, vas con otra seguridad. Entonces, bueno, este brinco, sí, si había cierto miedo, lo hice muy calculado. Empecé con la constructora, de hecho. Sí, sí, sí. Y entonces, una parte del miedo fue cómo se va formulando el proyecto de empresa personal. Y yo creo que hay una fórmula que es extraordinaria, que tiene que ver además con tu proyecto mismo de vida. Ayer platicaba con un amigo, la vocación es fundamental en estos ejercicios. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace vibrar? Porque si no estás ahí, no te va a alcanzar. No te alcanza. Es mucho lo que hay que hacer. Como dice Toledo, está cabrón. Sí. ¿Cómo se construye esto? Bueno, primero, teniendo una claridad de quién soy, qué sé y qué tengo. sabiendo quién eres, qué sabes y qué tienes, se abre un mosaico de qué puedo. No puedo hacer algo que no sé, no puedo hacer algo que no tengo el recurso o no puedo hacer algo que no soy. Ok. A partir de qué puedo, se abren opciones de lo que puedo, qué quiero. Y entonces, ahí está toda tu energía. ¿Cuál es la bronca que la mayoría construimos nuestros proyectos de vida con lo que no somos, con lo que no sabemos y con lo que no tenemos? Y dices, no, pues está cabrón. Así no se puede. Así no se puede. Eso baja mucho la tensión. Cuando de pronto trabajas, decir, ok, esto es vocacional. Y cuando de pronto algo te apasiona mucho, también los miedos bajan. Dices, lo voy a hacer simplemente por el gusto de hacerlo. Sí, sí, sí. Porque me vibra, porque ni siquiera sé si me voy a hacer millonario con esto, pero no es el driver, no es lo que me está moviendo. Lo que me está moviendo es que esto me gusta mucho. Porque encontraste el quiero dentro del puede. Claro. ¿Qué puedo? Esto. ¿Qué quiero? Esto. Entonces ya tienes mucho más definido. Claro. Claro. A veces las circunstancias de la vida te hacen hacer concesiones. de pronto estás en un trabajo y dices, oye, no me encanta, pero paga la escuela. Sí, sí, sí. Y entonces es un trampolín para mover. O sea, no digo que todo es... Pero que estés consciente que es eso, que es un trampolín, no es algo permanente. Claro. De hecho, la constructora, que de hecho sigue existiendo, fue trampolín. Sí, 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 sí. Una buena oportunidad. Dije, creo que tengo los recursos, las relaciones, todo eso, para poder empezar por ahí. Pero lo mío era la consultoría. Sí. Siempre lo supe. Y a mí me gusta estar en las empresas, me gusta estar discutiendo sobre estrategia, discutiendo sobre marketing, discutiendo sobre recursos humanos, discutiendo de finanzas, discutiendo de operaciones. Eso es lo que a mí siempre me ha gustado. En este abanico de lo que tú dijiste, lo que puedo, que es lo que quiero, es la consultoría. Claro. Y ahí le pones todas las energías y dedicas tiempo a lo que está, pero, ¿no? Pero entonces, amigos, identifiquen dentro de lo que pueden qué es lo que quieren. Sí. Y ojalá coincida con lo que están haciendo. Bueno, sería una gran bendición de vida. Pero fíjate que, tristemente, se vale cambiar. Todas las veces que quieras. Y además, no solo hay una vocación, hay un montón. O sea, puede haber cinco, seis cosas que digas, todas estas me gustan. Ok. ¿Cuál es la más viable? ¿En dónde empiezas? La vas como priorizando. se puede cambiar todo el tiempo. ¿Tú cambiarías ahora algo? Bueno, no me movería de lo que estoy haciendo porque me gusta mucho. Ok. Pero todo el tiempo lo estoy tratando de perfeccionar. Ok. Ya sigo leyendo un buen libro. Sí, sí, sí. Que, por cierto, ahora tú y yo está extraordinario. Gracias. Y entonces, empiezas a incorporar nuevas técnicas, empiezas a generar nuevas relaciones, nuevos aliados, pero vas cambiando y reconfigurándote, pero sobre la línea que a ti te guste. Pero también creo que se vale genuinamente que digas, esto me encantaba, pero ya se agotó. No pasa nada. Ahora abro este vertiente. ¿Cuánto hace que soltaste la parte corporativa? Ya llevo un rato. Más o menos diez años. Diez años. Sí. En estos diez años te has vuelto navegante en solitario, ¿no? Sí, sí, sí. Haces muchas cosas tú solo porque quieres como quieres y al principio como todo mundo es bajón y pues vas levantando aunque tenías ya un proyecto de vida, un trampolín, ¿no? Que era el otro negocio. ¿Volverías al corporativo? Mira, sabes también que soy de perfil negociante. Sí, sí, sí. Nunca digo no a nada. Siempre voy a estar abierto a una posibilidad. Tendría que analizarla muy bien. Debo, te pronto te diría no se me apetece en este momento. Claro, no se te apetece. Me gusta mucho este juego de cintura tener un corporativo cada día diferente. Sí, eso es. Entonces, vivo experiencias de negocios muy distintos y todos fascinantes. con troncos comunes. Yo, como le digo a la mayoría, es el mismo estado de resultados. Sí, sí, sí. Parte de ahí, ¿no? Y ya lo demás son los detalles propios de cada uno de los negocios. Hoy me siento cómodo con lo que estoy haciendo. De hecho, muy, muy cómodo. Nunca sabes. Hablábamos de la probabilidad. Sí. ¿Qué es la probabilidad? Mira, porque yo entiendo tácitamente en castellano que es la probabilidad. No me miren así, yo estoy entiendo. Pero en el mundo de los negocios, en el mundo de la toma de decisiones de la gente que es empresaria, de la gente que es emprendedor, de la gente que quiere poner algo, al igual que vimos que cuando tienes tu abanico abierto de lo que puedo y decides qué quieres, ¿cómo manejas la probabilidad del éxito, la probabilidad de que me guste la probabilidad que lo vaya a hacer? Porque nadie habla de la probabilidad. Todo Dan es blanco o negro. Claro. Bueno, esto que acabas de decir, Luis, es gigantesco. La vida la puedes ver desde las probabilidades o desde un absoluto binario. ¿Sí o no? Sí o no. La mayoría, tristemente, están en el binario. ¿Por? Por alguna razón extraña, porque por falta de confianza quizá. Puede ser. Y entonces yo, por ejemplo, me recuerdo mis épocas de adolescente, ¿no? En el antro. Ajá. Entonces tú decías, pues quiero ligar. Sí. Pero al primer no, dices, no, aquí esta gente como que no quiere y ya no quiero. Dices, tienes que buscar una, dos, tres, más probabilidad. Sube tu probabilidad. Claro, para que le pegue, sí. Los que hemos estado en ventas lo entendemos perfectamente. Totalmente. Fíjate, el primer rechazo que dices, no, pues la gente no compra, la gente no quiere, la mala actitud de los compradores. ¿Sabes cómo vas a vender? Subiendo tus probabilidades, visitando más gente. Si de pronto visitas 50 personas, tienes un nivel de probabilidad mayor a que si solo visitas 10 o uno. O de pronto haces una sola apuesta y de esa apuesta te agüitas. Sí, sí, sí. Entonces, este concepto de probabilidad es importantísimo. Lo que pasa es que en un mundo binario sacas conclusiones erróneas. Si no jala, entonces no, es que no va por ahí. Emprendedores, hacen su proyecto, les va mal, dicen, no, es que yo no soy para esto, no funciono, México es un desastre. Sí, sí, sí. Y entonces cierra las probabilidades del éxito. Con eso digo, a ver, échale, no funciona, vuelve a intentar, búscale otro. Va subiendo probabilidades, yo digo, es como en la época de logística, los robos de un carro. Yo le decía a alguien, a ver, si te van a robar tu carro, no hay forma, no hay poder en el mundo, a ver, si han matado a un presidente americano, le dispararon al papa, si te van a robar tu carro, te lo van a robar. Ahora, si hay dos carros y uno tiene alarma y el otro no, la probabilidad de que roben el que no lo tiene es mayor. Si además tienes alarma, alambre de púas, un bulldog adentro, cámara, las probabilidades que te roben cada vez son menores. Bueno, es como la escuela, hay gente que se agrede y dice, no, no sirve para nada. A ver, te sube tu probabilidad, hermano. Por supuesto que sí, el conocimiento sube probabilidad, sí, actualizarte en conocimiento sube probabilidad, sí, aprender a relacionarte, sube probabilidades de que te vea mejor. El tema del networking. Fundamental. Si no estás en un networking y no aumentas tu probabilidad de conocer tiradores, que a lo mejor no le vendes nunca en un año, pero al segundo año estás comenzando a vender, pero te hiciste de un networking, te hiciste de un grupo que si no lo tienes, estás viendo la tele en tu casa, pues se reduce. Pero fíjate Luis, esto genera un tema muy lindo. Sí. Si planteas tu vida desde las probabilidades, tomas el control de ella. Porque entonces, imagínate que arranques y le dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué acciones tengo que emprender para que mis probabilidades de que el día sea muy bueno se dé? Claro. Y entonces, desde las cosas como hacer ejercicio te da más probabilidad de que estés más sano. Sí, claro, claro. Te puedes enfermar, pero tu probabilidad disminuye. Sí, sí, sí. Entonces, si tú empiezas a hacer buenas apuestas en probabilidad, te va a ir bien. Si haces una sola y te falla, te fue mal todo el día. Todo el día. El de la llanta del coche. Claro, claro. Ahí se queda. Sí. Bueno, un emprendedor que no piensa en probabilidades y cómo generar un mejor handicap en sus probabilidades de éxito, está muerto. Está muerto. Y tú dices, no, un producto. Bueno, pero si lo pones el producto y le agregas esto y además lo comunicas así y además lo compartes. Incluso el riesgo. Traer amigos, traer socios, traer buenos aliados, alianzas. Todo eso ayuda a que tus probabilidades empiecen a reducir. Claro, y no solamente la parte económica sino el conocimiento. Hay gente que puede pensar lo que tú no pensaste pero te lo platicó porque estabas ahí. Indudablemente. Si tuvieras que decirle tres, tres de tus mejores, tres mensajes al empresario. Vamos a unirlo a uno solo. Empresario, emprendedor o el intraemprendedor. Es algo que yo hablo mucho del intraemprendedor. Importantísimo. Importantísimo. Y tenemos casos en Google Maps y entonces salieron de ahí el cheto creo que salió de una idea de alguien. ¿Qué le dirías? Bajo tu experiencia ya como consultor de ser mejores emprendedores, intraemprendedores o empresarios. La cámara es tuya. Hazla pedazos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nunca digo qué hay que hacer. Yo creo que es un collage de muchas cosas pero sin duda una característica que creo que es fundamental es la lectura pero no la lectura de un libro, la lectura de las situaciones. Un buen lector, o sea, todo parte de un buen diagnóstico. Todo. No hay buena estrategia sin un buen diagnóstico. No hay buena negoción si no es un buen diagnóstico. No hay un buen lanzamiento sin un buen diagnóstico. ¿Y el diagnóstico es data? El diagnóstico es una parte es data pero también es tu capacidad de hacer buenas preguntas, de observar. Cuando tú lees bien el mercado, esa lectura del mercado que incluye pues no solo tu target, también a los competidores y también leerte a ti mismo. Entonces en este triángulo donde leo al competidor, leo al mercado y me leo a mí y de pronto sobre este triángulo construyo una propuesta de valor pero al final es una lectura lo que estoy haciendo. Claro. Las propuestas son fáciles. ¿Qué hay que hacer? Afinar nuestras lecturas. La lectura es clave en toda situación empresarial pero también en la vida. ¿Cómo leo a mis hijos en este momento? ¿Cómo leo a mi pareja? ¿Cómo me estoy leyendo a mí mismo? Claro. ¿Qué leo en mí? A veces te olvida que tú eres parte de la ecuación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que te diría es aprender a leer y leer tiene que ver con hacer preguntas, con sentarte con los clientes, con sentarte con tu equipo de trabajo, escucharte un café, escuchar. y cuando hablo, hablo para escuchar, te pregunto para seguir escuchando y escucho para comprender, ojo. Y no para regañarte. Claro, cuando te la crees y entonces le metes la soberbia, dejas de aprender. Cuando escucho para comprender, se abre posibilidades. Porque el ego lo hace a su lado y lo metes a la basura. ¿Sabes qué pasa? Que hemos dejado de leer, no observamos, no escuchamos, no preguntamos, nos sentamos a un lugar y de pronto, oye, ¿viste lo que había alrededor? No, no estaba enfocado. Bueno, la pantallita. El celular es un gran, gran distractor. Porque, bueno, no hay cosa más triste que ir a un restaurante, ver una parejita, cada quien con su celular, y ojalá estén chateándose. Entre ellos, por lo menos para que sea la comunicación. les gusta echarse. Pero no lo es, pero no lo es. Están ahí, pero no están ahí. Sí, me ha pasado verlo hasta con dos hijos haciendo lo mismo. El niño chiquito con la pantalla para que se entretenga, el hijo grande ya está haciendo otro. Sí, se ha roto el tema. Esa falta de presencia de estar ahí y eso evita una buena lectura. De pronto vives con gente y son grandes desconocidos. Y tú traes ilusión de la familia, no, pues es que somos familia y viste aquí. No, es un gran desconocido porque no estás presente. están separados hace mucho tiempo. Bueno, un emprendedor que no desarrolla en conciencia su capacidad de observar, muy limitado. Claro. Es un cuate que le va a costar mucho trabajo dar la vuelta. Eso yo creo que sería el tema probablemente más importante, ¿no? Simplificar las cosas también. También haces, eso es un arte. ¿Cómo lo simplificas? Lo haces sencillo, lo haces accesible. Esto es un tema importante. importante en la época en la época que dirigía farmacias del ahorro, las farmacias tenían como 60 KPIs. Y yo decía, no hay forma que alguien admise tanta información. Claro, claro. Es muchísima. Y de pronto les dábamos KPIs raros como ventas. Y yo decía, ¿qué tanto alguien de una farmacia controla la venta de la farmacia? Es un concepto demasiado amplio, con muchas variables que de pronto muy difícil de entender. Y no sales a vender. Claro. Tomas orden. Entonces empecé a dividir indicadores, hacerlo simple. Por ejemplo, ¿qué genera la venta? Tu capacidad de hacer tráfico, tasa de conversión, ticket promedio. Claro, claro. ¿Quién genera el tráfico? Marketing. Marketing. No la farmacia. La farmacia no puede generar tráfico. Es un KPI para ellos. Claro. Bueno, de hecho, en punto de vista fuera del branding, ese debe ser el KPI. Tu capacidad de hacer que la gente vaya y se acerque. Ahora, ya llego, y yo le decía el de la farmacia. Si solo viene una persona, no hay forma que vendas. Por eso el KPI de ventas me parece complicado. Fíjate cómo lo simplificamos. Sí, sí, sí. La bronca es de marketing. No tuve la capacidad de hacer llegar. Sí, sí, sí. Pero si llega una persona, tú le tienes que vender. Tu tasa de conversión tiene que ser 100. Sí. Si marketing ya lo logró. Si llega 10, la tasa de conversión. Eso sí está en tus manos. Eso sí lo entiende alguien de una farmacia. Dice, ah, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es solo que el que entra hay que venderle. Sí, muy bien. Y trae un cliente muy apechito. Porque el que entra a una farmacia viene a buscar algo, no viene a decir, a ver qué se me atoja comprar. Y entonces, segundo componente, ticket promedio. Claro, le subes el ticket. y si le vendes una botellita de agua. Claro, por eso te ofrecen, después de las cajas, te ofrecen mil cosas, que es el upsell, que le llaman. Cuando tú partes, por ejemplo, por usar este mismo ejemplo, ¿no? Un KPI como ventas y lo desmenuzas en componentes, esa simplificación hace muy sencilla la gestión de un negocio. Muy sencilla. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y no es responsable de lo que no hace. Claro, claro. Y entonces, disminuye frustración, porque de pronto no hay cosa más frustrante que le exijas algo a alguien que de pronto no controla, o que de pronto no entiende, o que de pronto no, y dice, simplificar. Entonces, la lectura, simplificar. Y lo demás, toma decisiones y disfrutar el camino. No emprendas para sufrir, disfrútalo. Incluso las broncas. Sí, sí. Cuando pasas de una pregunta que es el porqué que te ponen en un lugar de víctima, ¿por qué me pasa esto? Porque a mí. ¿Al para qué? El para qué abre oportunidades. Totalmente. ¿Para qué estoy viviendo esto? Te hace pensar. ¿Para qué estoy viviendo esto? Este COVID, ¿para qué? Sí, yo me he dicho que el porqué te hace responder, el para qué te hace pensar. Claro. Y comprender. Sí, obviamente. No puedes decir la copidez ahí. Increíble. Yo creo que por ahí estaría. Oye, la música. Señores, quiero decirles que si hiciera un TikTok, él y sus hijos con la guitarra, el rock and roll, es un rockstar. Gracias. A ver, creo que tiene que ver mucho con tu vida personal, cómo has manejado las empresas, cómo has hecho la relación con la guitarra, con la relación con la música en general. ¿cómo manejas esto? Déjame, a ver, voy a hacer una... Entiendo que es un hobby que te gusta, pero ¿cómo te influye? No solo es un hobby, es pasión. Es pasión. Es algo que es... Yo lo he visto y sí le rasca mobo y caña. Parte intrínseca, pero déjame hacerte una confesión y es la primera vez que lo voy a hacer al aire, pero te lo voy a decir. Genial, genial. Me daba mucha pena muchos años y tiene que ver con un concepto que es muy semiológico. Sabes que soy más semiólogo con Alfonso Ruiz Soto, que habla de los significados que la vida se construye. Tiene una definición que es lindísima. Dice, ¿qué es la vida? La vida es una relación entre la persona y su principio realidad. ¿De qué depende la calidad de la vida? De la calidad de cómo te relacionas. ¿Qué horas con la gente? ¿De qué depende la relación? de lo que significa. ¿Y de qué depende el significado? Del nivel de conciencia que tienes. Ok. Todo lo que vives no ves ningún hecho, solo vives significados. Sí. ¿Cómo los construyes? Ahí está el chiste. Bueno, un significado central es tu autoconcepto. Ok. Dentro de mi autoconcepto, el significado tan distorsionado decía soy un ejecutivo top, un ejecutivo top, no toca rock. No hay forma. En mi autoconcepto estaba muy peleado y entonces me daba, pero me encantaba la música. Sí. Entonces yo decía, no puedo combinar esto. Hasta que llegué a una edad dije, no, sí puedo. Cambié mi autoconcepto. ¿Era más un tema de vergüenza? Era un tema que era un conflicto de un estereotipo que te construyes de cómo debería ser un ejecutivo. El personaje ejecutivo de traje, líder de las farmas, líder de la pintura. Burger King. Burger King. ¿Cómo va a llegar? Y le van a decir, oiga, échese una rolita. Claro. Es un problema de autoconcepto, nada más. y de significados. Hasta que no concilias esto, no puedes liberarte. Cuando de pronto consideré que puede ser muy buen ejecutivo y también puede ser muy buen músico y que no está peleada las dos cosas. Y se complementa seguramente en algún punto. Después le encontré muchísimo. ¿Ah, sí? No, la vida empezó a fluir de otra forma. Claro. Y además yo sí creo que la música particularmente desarrolla memoria, muchísima. Muchísimo. Paciencia infinita. Y la pasión. Porque de pronto saca creatividad, trabajo en equipo, ponte a tocar con cinco personas y entonces estar viendo los ritmos y el que ya entró ya subió el volumen. Mucho estudio. Hay una comunica, muchísimo estudio, atención. Fíjate. Todo eso es una empresa. La atención, claro, 100%. La atención de estar viendo ya voy a entrar o ahí entra el solo, me estoy saliendo de tono. Es la lectura otra vez. Todo el tiempo estás leyendo y desarrollo inteligencia. Entonces, fui conciliando estos dos conceptos, me reconstruí desde una reconciliación personal, es decir, puedo ser buen músico, puedo ser buen padre, buen consultor, puedo ser buen consultor y puedo ser buen empresario. Claro. Y todo puede caber en las posibilidades. Cada quien en su caja. Esta caricatura que de pronto nos construimos del ejecutivo inalcanzable y de pronto no, pues tengo que caminar. Es un personaje. Es una caricatura. Es una caricatura. Y nos hace un daño enorme porque además te niegas muchas cosas que no deberíamos. Pero todo lo que te lleva a la música lo pones en una empresa y me estás hablando, o sea, ahorita, si no hubieras hablado que estabas hablando de la guitarra y de la música, estabas pensado que estabas hablando de una empresa. Indudablemente. Bueno, Salvador Cerón, profesor de Lipade, decía que en la empresa el director imprime un modo, un estilo y un ritmo. Y un ritmo. El estilo y el modo y el ritmo es muy evidente en el mundo musical. ¿Siempre fue guitarra o brincaste el bajo? No, no, no. Guitarra. ¿Rockero de corazón? Sí, sí, 100%. Nada de baladita. Bueno. Música clásica. De todo. Yo también creo que... Pero lo tuyo, lo tuyo es el rockstar. Sí, es lo que más me gusta. Es lo que más me exige, además. Pero, no, la música en todos sus matices es una gran compañera. Como que toda la vida la vas construyendo a partir de piezas musicales. Y la mayoría lo pasa. Hay una canción y te vas inmediato a tu presencia, a tu prepa, a la carrera. Dime algo que quiero comprobar porque yo soy fan de la cocina. 26 años en la hotelería, salí de la cocina y todo. No sé si te pasa a ti con la música, que creo que es por ser arte es lo mismo y le pasa a la gente que pinta. Tú no puedes pensar en el negocio tocando la guitarra. Ni cocinando ni pintando cuadros. Sí, no. O sea, no puedes. No. Porque o estás en un lado o estás en otro. Hay otras actividades que a lo mejor sí se compaginan. Es correcto. Pero es una terapia. Yo te aseguro que tú tomas la guitarra y no te acuerdas de lo que viene del negocio mañana. Indudablemente. Nada. No te da la concentración, la capacidad. No puede. Te hace torpe. Pero además... Te hace torpe en los dos lados. En la música y en el negocio. Interesantísimo lo que estás diciendo. Es que es real. cuando estás tratando de tocar un solo de guitarra complejo y estás pensando en el estado financiero de la empresa, se te va al fondo. ¿Qué es la maravilla cuando estás tocando un instrumento y pasa esto? Que es muy evidente. Claro. Pero esto pasa en todo. Cuando estás con una persona y estás pensando en otra cosa, de pronto, tarde o temprano, te va a decir, te acabo de preguntar algo y no me has contestado. ¿Qué me preguntaste? Sí, estoy de acuerdo. Sí. No puedes mantener una conversación. Estás en la empresa, estás pensando... Y eso es algo que pasa mucho. Y a mí me pasa porque no puedes poner primero el huevo y puse el aceite. O sea, no. O se te pasa. Lo tuyo es un proceso. Uy, vea, se te sobrecocina. Lo tuyo es proceso. No puedes hacer un... No puedes. El proceso de una cocina, el proceso de una pintura, no puedes pintar el negro antes del verde. Y te hice algo que me decía Alondra de la par. Me decía, a diferencia de los músicos que son los ejecutivos de una empresa, se pueden equivocar en una nota que el de al lado le sube tantito y lo oculta. Sí. Me dice, la directora o directora de orquesta, si se equivoca, es evidente. Claro. A mí nadie me cubre. Suena feo. El director general, es lo que le pasa, si se equivoca, si el emprendedor se equivoca. Es esta capacidad de estar consciente que no me debo de equivocar. ¿Por qué no me debo de equivocar? Porque conozco todos los instrumentos. Claro. Porque sé quién está bien y eso es tu equipo de trabajo. Pero fíjate, déjame agregar algo. Más que la consciencia de no me debo de equivocar, es si me equivoco, que no sea porque estoy con la mente dispersa. Claro, que no estoy pensando en otra cosa. Y habla mucho de lo que ahorita platicamos hace un rato, de esta mesa, de esta conversación, de esta presencia. Implica que en donde estés, estés. Vas a hacer ejercicio, haces ejercicio. Estás con los amigos, estás con los amigos. ¿Quieres estar en el chat? Está en el chat. ¿Vas a estar en Instagram? Está en Instagram. Sí, estás de vacaciones, estás de vacaciones. Épeta las vacaciones. Estás tocando la guitarra. Toca guitarra y disfruta el momento. Estás en la empresa, disfruta el momento de empresa, pero estate en la empresa. Si de pronto hay algo, pon la pausa. A ver, voy a hacer una pausa, voy a ir a hacer una llamada porque estoy tenso, porque ya me entró en la ansiedad, no sé dónde está, no sé lo que tú quieras. Si pudiéramos poder mantener lo más posible el estado de presencia en lo que estamos haciendo, nuestra calidad de vida subiría muchísimo. Subiría muchísimo. Claro. Señores y amigos, tenemos una masterclass de alguien que fue top, top, top CEO de muchas empresas, hoy un gran consultor, que hoy nos transmite la consulta, ¿no? O sea, todo aquello que ustedes pensaron, les aseguro que encontraron respuesta en lo que dijo él. No es un mantra, ¿no? Al final, cada quien podrá tomar la decisión de lo que sea, pero es una gran guía. Toda esta gente que nos escuchó decir, ¿y dónde busco a Luigi? ¿Dónde encuentro a Luigi? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo la gente te puede encontrar? Con muchísimo gusto, si nos mandan una nota en donde estemos presentando esta charla, con muchísimo gusto yo. ¿Redes sociales? Estamos ahorita rearmando. Rearmando todo el tema. Acabo de, fíjate, ahorita que hablábamos con mi hija, estoy haciendo todo, es diseñadora, y entiende mucho más de tecnología, estamos relanzando toda la imagen de la consultora. Bueno, en la presentación del podcast, ahí pueden hacer comentarios, yo les contesto con mucho gusto, les doy los datos de Luigi, y regalarte mi libro, no te vayas sin mi libro. Muchísimas gracias. Porque si está cabrón lo que haces, lo que has hecho y lo que vas a hacer a futuro. Y antes de irnos, le hago la última pregunta que siempre hago a todo mundo, llega Luigi a su casa, abre un cajón, encuentra una foto suya de los 15 años, cuando tenías 14, 15 años. ¿Qué le dirías que le viene en la vida? De acuerdo hoy a tu experiencia. Qué linda pregunta y qué lindo momento. Yo le diría a mi Luigi de 15 años que esta vida es para crecer. No necesariamente para hacer dinero, para crecer. Crecer. Si creces y generas dinero, bienvenida la abundancia. Es una consecuencia. Pero vienes a aprender cosas, a vivir cosas, a desarrollar tu ser. Que no pierda tiempo. Cada cosa que está viviendo la disfrute y aprenda. Es decir, ¿qué me llevo de esto? Sin la nostalgia, sin el dolor, sin el sufrimiento. Es decir, todo lo que vayas a vivir está por una razón. Todo lo que vives tiene una razón de ser y hay un aprendizaje. Y si cada cosa que te sucede le sacas una perla de aprendizaje, bueno, el cúmulo al final es... Tu vida no tiene desperdicio nunca. Y la otra que le diría, atrévete. Atrévete. Más rápido. Yo me empecé a atrever mucho más grande. Yo decía, no debería haber esperado. Debería haber aventado un poco más. No, la juega es tan segura. No pasa nada. Y algo que le digo, por ejemplo, mis hijos todo el tiempo, la vida siempre se acomoda. Siempre se acomoda. Y la verdad es que al final, quitando el tema de la salud, no pasa nada. O sea, si te mueres, te mueres, no puedes hacer nada. Si te sientes mal, sí tienes que hacer algo. Pero al final no pasa nada. Y ya que nosotros estamos en una generación, le podemos decir a todos, señores, no pasa nada, pero pónganse a hacer las cosas. Claro. Construye tú. Construye. Escribe este libro de tu vida y escribe una obra maestra. Claro. Algo que puedas leer y decir, qué buena vida. Por eso le puse está cabrón. Sí. Porque a todos nos ha tocado en nuestra generación mucho más cabrón, porque no vamos a ver lo que le toca a nuestros hijos. Claro. Y a lo mejor escribe está muy cabrón, ¿no? Pero por lo menos ya tienen. Señores, gracias Luigi, gracias que estuviste aquí. Luis, un placer. Gracias que teniste un tiempo. Gracias por compartirnos esta masterclass desde el corazón, desde el conocimiento, desde ayudar a la gente. Un gran consultor. Les vamos a poner nuestros datos ahí por cualquier cosa que quieran estar con Luigi, que lo quieran contratar, que lo quieran, conferencias, todo lo que quieran. Estamos con gusto a las órdenes. Y gracias por haber estado con nosotros. Un capítulo más de Está Cabrón, pero sí se puede. Y atrévete, ya lo dijo Luigi y cuando lo hizo Luigi es que es verdad. Muchas gracias, un gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!